Lo que para ellos era pasar un rato con amigos y conocidos en un centro recreacional de Barranca Bermeja, se convirtió en una tragedia, cuando el joven Jefferson Vázquez de 28 años de edad, al parecer bajo los efectos del alcohol, se lanza a la piscina golpeándose en la cabeza con el borde de la misma. Según información, el joven habría perdido el conocimiento quedando en el fondo, siendo auxiliado por algunas personas que se percataron de lo sucedido, quienes lo trasladan a un centro asistencial de la ciudad, donde, según los médicos, llega asistiendo vitales. Los hechos habrían sucedido hacia las 5 de la tarde de este sábado 16 de diciembre. El cuerpo de Jefferson Vázquez fue llevado a Medicina Legal, donde en horas de la mañana le sería entregado a sus familiares. Frente a este hecho, no hay ningún pronunciamiento oficial de lo sucedido. Sin embargo, es materia de investigación por parte de la autoridad competente.